Total, 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 total. ¡Bravo! Segunda pregunta del público que nos ayuda a hacerles a nuestros invitados. Ana Carballo dice, ¿qué consejo le darías a alguien que está comenzando en tu campo profesional, por ejemplo? Claro. Yo en el mío, no pienses en la plata. O sea, para mí la plata es consecuencia de hacer las cosas bien Si vos te ponés a pensar el producto junto A ver, no te ponés una despensa Por lo menos en la cuestión, en lo mío Es hacer lo que tengas ganas y rogar yo que a la gente le guste Me parece que el tema de la plata va de la mano En las dos profesiones Porque hacer periodismo no es sinónimo de llenarse de plata Nuestros padrinos, gracias de verdad